Noticias de última hora, nos dan la policía local de Málaga, denuncia al organizador de una fiesta con ánimo de lucro en un chalet de Benalmádena, infringiendo medidas anti-COVID. Pedro, de nuevo, otra vez. Otra fiesta más y esta se produjo, como bien decías, en un chalet de Benalmádena. Le han imputado cargos a un joven de 20 años, vecino de Torremolinos, y la policía del local de Málaga inició esta investigación cuando vio vídeos colgados en redes sociales. Era una fiesta, además, con ánimo de lucro, se publicitó con compras de entradas, ventas de entradas para poder asistir a la fiesta, y al menos había unas 50 personas incumpliendo todas las medidas contra la pandemia, todas las medidas anti-coronavirus. Y ahora nos surge también otra duda, si a partir del sábado a las 12 de la noche, esto ya se puede hacer o no se puede hacer, porque ya las reuniones en casa ya se pueden hacer de todas a todas. Sin problema. Sin problema. Sin límite de personas. Sin límite de personas, claro. Sin límite de personas.